Hola, Domi, ¿cómo estás? ¿Cómo están allá en Australia? ¿Estamos viviendo ya el verano o todavía no? Hola, televidentes y doctor Maximiliano Moreno, un gusto verlo otra vez. Estamos aquí en primavera ya. Bueno, finales de primavera, el próximo mes comenzamos ya con verano. Ya se siente el verano, ya estamos a los 30 grados centígrados más o menos. ¿Y ahí es cuando comienzan los incendios o todavía no? Yo creo que sí. Estamos atrasados con los incendios. Los incendios usualmente comienzan desde finales de septiembre, pero estamos atrasados por un mes. Tal vez comiencen a finales de noviembre, dos meses. Bueno, esta semana hemos tenido las noticias de la derrota de Trump y que la pandemia está desbocada. Aparentemente ya la renació en Europa. No sé cómo les va a ustedes. ¿Cómo la ves tú? Bueno, con las elecciones, Australia sigue muy de cerca. Las elecciones de Estados Unidos tal vez más cerca que las propias elecciones de este país. Y hubo una transmisión en vivo 24-7 para saber cómo iban ganando por cada estado, etc. A Australia le convenía más que gane Trump porque están alineados con la misma ideología de derecha. El gobierno australiano actual es de derecha. Pero ganó la izquierda. Y sin embargo, no les afecta mucho porque Joe Biden no es que digamos un demócrata radical, sino que también tiene sus principios derechistas. Y entonces cualquiera de las dos opciones hubiese de todas formas beneficiado a Australia. Pero obviamente que Trump, con el servicio radical que tiene, más que nada la posición que tienen en contra de China, porque China ya canceló todas las importaciones que recibía de Australia totalmente. Cortó ya todo tipo de relaciones comerciales con Australia. Y eso iba a la par con la creencia que Trump tenía de que el virus fue creado por China y China tenía que pagar por eso y quería ponerle sanciones y castigos y bloqueos comerciales, etc. Entonces Australia comenzó a tomar la misma actitud. Y de pronto que cuando tú estás tomando esa actitud radical en contra de un país tan grande como la es China, que tiene la influencia y es el centro de manufactura y de industria mundial, y de pronto se te va el presidente que te hizo hacer todo esto. Es como que quedas mal. Es algo así como ser invitado a una fiesta donde el compañero que te invitó se va y te deja ahí de tu lado. Entonces es exactamente lo que le pasó a Australia ahorita. Y hay que ver cuál es la posición que toma Biden al respecto para que Australia... Porque eso es lo que más le interesa a Australia con respecto a Estados Unidos como aliados. Entonces, más o menos se podría decir que, bueno, para uno darse cuenta de que Estados Unidos es el país más importante del mundo, tenía que ver esas elecciones, ¿no? Son las únicas elecciones en el mundo que la campaña duró más de un año. Y las votaciones y el conteo duró más de una semana, seis días, y 24 horas al día. Todo el mundo pendiente. Parecía ni una maratón sería así. Tal vez unas finales del mundial de fútbol o algo parecido. Pero lo que sí queda claro es que Donald Trump, por raíces de YouTube, va diciendo que ha sido un superestar de los medios. Dios mío, mira, Donald Trump quería llamar la atención y lo logró como siempre. Y a lo largo, él no gana por su salario de presidente. Él gana por su popularidad y por sus inversiones y por su industria y sus compañías y todo lo que él tiene. Es el presidente más mediático de Estados Unidos. Posiblemente el presidente más mediático del mundo ahorita. Es interesante. Ahora que mencionamos la posición de los aliados, ¿cierto? Aquellos que tomaron la misma actitud radical de Estados Unidos en el tiempo de Trump son los que ahora lo están apoyando para que haga el caso legal en contra de las elecciones y el fraude y todo. No, no creo que vaya a pasar. Yo, sinceramente, felicito a Joe Biden y a la presidenta, ¿cómo se llama? Se me acaba de ir el nombre. Harrison. Sí, Kamala. Kamala Harrison. Y Kamala Harrison porque es, o sea, por fin hay una mujer en la oficina del gobierno, sobre todo vicepresidenta, y que sea indígena y que no sea blanca supremacista, etc. Vamos a ver, hay que dar una oportunidad. Yo, por mi parte, estaba a favor de Trump porque me parece que hizo un excelente trabajo en cuanto a destruir ese país y por fin los otros países podrían pensar en algo más que no sea cómo defenderse de Estados Unidos y de su intervención en el gobierno. Pero tendremos que ver qué pasa ahora con Joe Biden. Respecto a la pandemia, durante las elecciones se disparó a 130.000 casos diarios en Estados Unidos en el día de las elecciones, en el último día hay con tiempo. ¿Cómo se ve la pandemia en Australia? ¿Cómo ve la pandemia en China? ¿Cómo ve la pandemia? ¿La situación también por China? ¿Cómo le ves la evolución del virus que dice que está evolucionando en Dinamarca? ¿Cómo se ve allá en Australia? ¿Es preocupante? ¿Creen que se ha salvado y están fuera de todo? Bueno, Australia y Nueva Zelanda tienen los beneficios de que son sus islas privadas, si queremos decirlo. Y prácticamente en Nueva Zelanda y Australia está erradicado en virus. Aquí llevamos 10 días con cero contagios comunitarios, serial contagios registrados, cero muertes. Lo único que hay, hay siete personas en recuperación, pero de ahí prácticamente no hay nada. Ha habido un rebrote en Nueva Gales del Sur y en Queensland, pero como aquí se hace el rastreo de contactos, muy bien. O sea, tú no puedes irte a ningún lugar sin registrarte. Tienes que entrar a un restaurante y te dan un código de barras que tú puedes escanear con tu teléfono y tienes que registrarte ahí, decir qué día, cuándo estuviste, cuál es tu número, tu email, tu nombre completo. Entonces, en caso de que alguien haya tenido COVID, se manda una alerta instantánea a todos los que estuvieron presentes en el mismo tiempo y en el tiempo posterior a tu visita o de la persona que haya estado contagiada. Y se les dice a todos ellos que tienen que entrar en cuarentena y se les hace exámenes. Bueno, Inaterra también es una isla y ahora también ha cogido y ha cerrado todo. Dicen que lo van a cerrar hasta diciembre, creo. Hasta diciembre, ¿no? Hasta diciembre no les va a servir. Mira que Australia estuvo cerrado ocho meses para poder combatir la pandemia. O sea, que no es muy provechoso el que Inglaterra cierre ahora y quiera seguir el ejemplo de Australia y de Nueva Zelanda. Es muy simple. Tú cierras los bordes un mes, pero tú no sabes en qué individuos el virus puede quedarse por más tiempo. Y el rato que tú reabras, quiere decir que la persona que sigue infectada después de un mes puede salir y puede seguir exparciéndolo. Y tiene un factor exponencial. No estamos hablando de multiplicaciones, estamos hablando de exponencial. Basta con que sean nueve personas para que 81 personas salgan infectadas solo por esas nueve y luego multiplica el factor repetidamente igual como 81. O sea, la esparción del virus es tan volátil que si no se toma el tiempo necesario para contenerlo, todo el esfuerzo de un mes se va a ir en un día. Bueno, y estamos hablando de que ya superamos los 50 millones de infectados, no sé cuántos millones de muertos. Estamos a un millón y medio de muertos. Y en Estados Unidos ya están en 200, ya se acercan a 240 mil. Hoy día salimos a hacer compras en el supermercado y nos quedamos, me quedé aterrado aquí en Quito porque no se puede parar en Quito tampoco la pandemia. Y me di cuenta que, por ejemplo, la distancia social, esa que dicen de dos metros, eso es un cuento, ¿no? Porque uno está con el cochecito, pero nadie está en fila. Hay el apurado que quiere pasar más allá y coger la puta que está más allá, que quiere coger la carne que está más allá y te pasa por alalito, y se colocan en fila, prácticamente te pasa rozando. Y luego el momento de pagar, la cajera está ahí, a 50 centímetros de ti, cogiendo la plata y luego viene el siguiente que viene atrás. Y entonces la gran pregunta, yo siempre me hice la pregunta esa. Las personas que recogían las muestras de la nariz del COVID eran o no, al mismo tiempo, los portadores de la enfermedad y pasaban la enfermedad a otra persona. Por eso yo decía que las pruebas debían hacerse. Tú vas a la farmacia, compras la turundita con el algodón, pues te haces tú mismo y la vuelves a poner ahí para que se vieran a llevar las personas especializadas. Porque que nadie se te meta a 30 centímetros y que pase de una persona a otra persona a otra persona y a la siguiente y te toca después a ti. Y entonces en la caja, pues, uno veía aterrado de que la cajera la atendía a uno, luego la atendía a otro, luego la atendía a otro. Y la pregunta es, ¿en qué momento? Y en que estaba cargando, empacando las cosas también. ¿Cómo han resuelto ese problema en Australia? Bueno, en el video anterior yo les mostré cómo funcionan los cajeros, los cajeros no automáticos, pero le llaman self-service, de auto-servicio. Lo que tú haces, escoges tus compras y Australia te da la confianza de que no vas a ser tan bobo de tratar de robar. O sea, te están dando la confianza de que vas a ir a pagar. Si tienes dos personas que están chequeando que no haya alguien que camine directamente hasta la salida, sino que te dirijas a una de las cajas y pagues lo que debes de tus productos. Ahora, estos cajeros de auto-servicio tienen sensores, entonces cuando tú pones tu canasta, sabe cuánto peso hay. Si el peso de aquí tiene que estar transferido al peso de acá, de cuando estás pasando todo fuera del checkout. Entonces, si los productos que están acá son menos que los que entraron, entonces va a haber o algo falta, algo te pusiste en el bolsillo y el peso no está encajando. Y si está más pesado, algo lo estás pasando sin pagar también. Entonces, tienen unos sensores así donde te dicen que una luz roja y alguien tiene que venir a un asistente a desbloquear la máquina si es que hay uno de estos desbalances. Y también tienen cámaras de seguridad en todas partes para asegurarse de que filmen la cara de la persona que robó y luego te persiguen con todas las cámaras y saben dónde vives, dónde estás. Prácticamente es algo muy tonto si es que quieres robar en un mercado aquí, a pesar de que te están dando la confianza de que vaya usted mismo, vaya a la máquina y sea su propio cajero. Hágalo. Tiene su propia comodidad. Puede empacar sus cosas como a usted le guste, ponerlo en el orden que a usted le guste en sus bolsas, traer sus propias bolsas ecológicas inclusive. Y si usted es muy bueno, pasan los productos rápido, pues le toma dos segundos y no tiene que estar esperando que el cajero le diga esto y el otro y que descuentos. No, tú haces todo. Tarjeta de descuentos o afilación al supermercado, lo que sea, todo está en el teléfono. Escaneas tu teléfono en este registro de tarjetas de crédito virtual, wireless, que se llama F-Post, Electronic Payment. Lo que haces es, pones tu teléfono, por ejemplo, este teléfono, lo pongo encima del sensor y me registra la tarjeta de asociados, como la de Super Maxi, con el 10% de descuento, tarjeta de asociados. Y después te dice, si usted quiere hacer su pago, selecciona su tarjeta, selecciona su tarjeta en tu móvil, la pones ahí encima. No tiene nada de contacto, no estás tocando nada. Estás pasando tus compras de un lado a otro y lo demás es solo ponga su sensor ahí. Había unos cochecitos en Estados Unidos que se han inventado. O en el cochecito donde vas poniendo las compras, tiene una tablet, como una tablet, arriba. Y tú simplemente le pasas por delante y como ya viene con el código de barras, ya sabes cuánto pesa, sabes cuánto cuesta, sabes todo. Ya la maquinita solita te dice cuánto tienes que comprar. En el mismo momento que vas recogiendo las cosas y vas comprando. ¡Ay, qué genial! Pero también me salió ayer una novedad, viendo History Channel, que hace un análisis de cómo está ahora esto del seguimiento de los seres humanos. Y ahora tenemos una campaña electoral. Y no sé si en Estados Unidos utilizaron o no eso, pero yo creo que sí han utilizado aquí en Ecuador. Esta información que tú la tienes en el celular, incluido las huellas digitales y todo, van a parar en un centro de información de Facebook, van a parar de Google, del mismo celular que tú tienes, al centro de información de ese celular. Y después de eso, se supone que tienes todo lo de esa persona, donde está, porque ahora le siguen, pueden seguir a ese lugar, así no estoy conectado. Y fue ese gran problema de TikTok con el Donald Trump, que Donald Trump le obligaba a la empresa a que tiene que vender sus acciones, si no, no podía hacer nada en Inglaterra, en Estados Unidos. Entonces, esto de, el seguimiento de los seres humanos, el gran hermano, como en la obra esta de 1984, que era donde una sociedad en la que se echa el control total de los individuos. ¿Ya se vive en Australia o todavía no? Aquí creo que se la vive más que en Ecuador o en Latinoamérica o en cualquier otro país subdesarrollado. Míralo de esta forma, en los países subdesarrollados hay mucho menos capacidad de rastreo que hay aquí. Y la razón por la que lo digo es porque aquí casi todo el mundo tiene teléfonos iPhone o Samsung. No tienen, no tienen Oppo, no tienen Xiaomi, no tienen Huawei. Hay ciertas personas que tienen, tal vez, OnePlus o Google Pixel, pero usan, o sea, son las marcas más, por decirlo en palabras ecuatorianas, las más berriadas, las más comunes, las que todo el mundo carga aquí, las más conocidas. Y el problema es que para desbloquear tu teléfono necesitas tu huella digital. Tienes que proveerlo, sí o sí. Y si no es una huella digital, tienes que dar un número de ping, pero es casi imposible de que puedas, o sea, no es la misma velocidad a la que puedes desbloquear algo que cuando pones tu dedo y un segundo se desbloquea tu teléfono. Y, pero, por ejemplo, los teléfonos de Apple siempre te dicen, usted tiene que hacer sus dos pasos de verificación y todo lo que nosotros manejamos con red es dos pasos de verificación. Ahora, Gmail, desbloqueo del teléfono, cuentas de YouTube, todo tiene dos pasos de verificación que me parecen torpes porque a veces no funcionan. Pero te obligan a que proveas más información personal. Por ejemplo, reconocimiento de voz, reconocimiento facial, reconocimiento de otra huella táctil, y toda esta información viene para el gobierno acá, al menos aquí en estos países desarrollados. En Ecuador me parece que es mucho más difícil acceder a esta información, a menos de que esté en la base de datos de la cedulación de todo el mundo. Pero no es tan fácil de rastrear. Bueno, ahora con las tecnologías tal vez me equivoco. Usar GPS cuesta un dólar y puedes rastrear a una persona dentro de su dirección IP con el wireless. No necesitas ni siquiera que ellos tengan la localización encendida del teléfono. Y el teléfono, hoy en día, ya no tiene esas partes para sacar la batería, lo que quiere decir que está siempre encendido y siempre enviando la señal de tu localización. Así está apagado. Es difícil. Aquí se manipula más la información. ¿Por qué? Yo estoy cansada. Así ya cansada de... Lo que converso, en cinco segundos me va a salir en comercial. En mi teléfono. Y me va a obligar a consumir este mercadero. Pero sin discriminación. Aquí es ya lo bruto. Me parece que en Ecuador está comenzando a pasar lo mismo porque está usando la misma tecnología. Pero... O sea, si tú llamas por teléfono ya te sale enseguida la publicidad acerca de cualquier cosa que estás hablando en el teléfono. Yo puedo estar hablando de cremas. Y lo siguiente que me va a salir es crema de piel. Y no importa ahora si hablo en inglés o en español. La información se rastrea y al rato me sale. Y me sale en el idioma en el que yo lo mencioné. Antes me salían solo la publicidad según la localización en Australia, todo en inglés. Ahora ya me ponen en inglés y en español la misma publicidad de aquí, de las compañías de aquí, para el producto que yo diga que es en inglés o en español. Entonces, por ejemplo, si yo digo pañales. Tal vez todo el día voy a estar bombardeada con cosas de pañales o pruebas de embarazo, etc. O sea, cualquier cosa para hacerte consumir productos. En estos países te quieren consumidor, te quieren bobo, te quieren gastando plata. En Ecuador, de cierta forma, la gente como no tiene tanta plata para gastar, pueden verlo, pero son menos susceptibles al efecto del marketing. Ahora que me acuerdo, aquí en Ecuador, más o menos en el año 2018, información confidencial de tus historias clínicas y de todas tus cosas, del Seguro Social y de otras más, estaban en un archivo, en una nube en la Florida. Y desapareció, le hackearon. Ahora sí saben que están flotando en la internet. ¿Tú crees que ya hay gente que sabe de esa vaina y ya se pueden aprovechar en este momento? ¿O habrá algún escrupulo? Justamente ayer estaba conversando de eso con mi compañero de casa, porque él tiene algunos problemas de salud y había ido donde el doctor. Y entonces, obviamente, ay, disculpen aquí, ¿cómo ando mostrando tanta carne? Bueno, y me había mencionado que fue donde el doctor y por las barreras del lenguaje, la información que él había tenido y proveído, le daba parecer como que él tenía más enfermedades de lo que tenía. Y me parece algo muy interesante, ¿no? Ahí tenemos, esto es un caso particular de países en los que tú eres un extranjero y un migrante, en los que tú no hablas el mismo idioma que el doctor. Por ejemplo, una persona indígena que venga a la sierra y le diga, vea, me duele aquí, me duele acá, me duele acá. Te dicen, me duele, me duele, me duele, pero no te dicen específicamente muscular, huesos, articulaciones, nervios. Entonces, el problema es que como no hablan el mismo lenguaje, porque los indígenas, dependiendo de la comunidad en donde vengan, hablan más el idioma nativo que el español, el doctor termina dándoles un diagnóstico de cinco o seis más enfermedades o problemas de salud de los que tenían. Y entonces ellos, esta información que se recopila de ellos, que se pone en la nube o en internet, que se supone que es privada y no tiene que ser compartida, es la que se manda, o sea, se la manda al centro, por ejemplo, en una clínica privada, se la manda al centro de manejo de información, de datos, donde están los de IT, los de información teleinformática. Y lo que ellos hacen es, bueno, lo vamos a recuperar para el futuro, pero ellos venden esta información a las farmacéuticas, porque necesitan decir, hay cierta persona que padece de esto, podría potencialmente comprar este medicamento, usted puede desarrollar tal medicamento para tal cosa. Tienen que mandar esa información para que hayan los estudios científicos para desarrollar nuevas vacunas, nuevas pastillas, nuevos métodos de cirugía, lo que sea. Y entonces, claro, viene la compañía privada multimillonaria, y te dice, yo tengo lo que usted busca. La próxima vez que usted tenga a este cliente, dígale que necesita esto. Y es exactamente lo que pasa aquí. Entonces vienen y le dicen, ah, pero usted tiene depresión. Y uno dice, ¿cómo es que un doctor te puede decir que tienes depresión sin que vayas donde un psicólogo? Me parece tonto. Y lo que me parece aún más tonto es que te vengan y te digan, aquí está la prescripción médica, vaya, compre esto. Y te dicen, vaya, consuma. Por ejemplo, él me decía, yo soy adicto a los opiódicos, porque no siento dolores. Me encanta. Y cada vez que voy, ay, me duele, me duele. Y ya, síntomas o cuadro de paciente con problemas, no sé, de artritis, entonces dele más. Dele más, dele más, dele más. Y crea las adicciones, y crea la clientela, y crea este mercado de consumismo, de crecimiento capitalista o económico, sin fin. Porque a la larga el doctor necesita un salario, y para tener el salario necesita clientes. Y las farmacéuticas, para poder ser un negocio, necesitan vender. Y es un ciclo. Por ejemplo, yo aquí en mi práctica médica, alguna vez te dije que en el Ecuador ya tenemos adicción a tres cosas importantes. La primera es adicción a los analgésicos, a la cabeza de todo. La segunda adicción es a los antibióticos. Si tú le dices a un campesino, a alguna persona, no le voy a dar la anticepina porque usted la necesita, se te va a poner ahí, a revolcar como niño resabiado, en el piso del consultorio. Te va a gritar, te va a insultar. Y la tercera cosa, adicción a las vitaminas. Si no le mandas vitaminas en el consultorio, ya está enfurecida. Y nosotros muchas veces tenemos que utilizar las vitaminas como placebo, como mentira. Entonces, le damos vitaminas y decimos, sí, todo es tipo, no le decimos ni lo que es. Sí, tiene que tomar este, todo es tipo de pastilla, porque sabemos que tiene esta enfermedad, él quiere tomar antibióticos, no vale los antibióticos, no es recomendable porque tenemos acá ya. Ya en América Latina estamos creando una resistencia a los antibióticos y se espera que la próxima superinfección del mundo se origine en América Latina, porque en América Latina se manejan los antibióticos a la maldita sea, se automedican los antibióticos. Entonces, las bacterias que ya tuvimos un caso aquí en un hospital de Guayaquil, precisamente, se presentó una superinfección bacteriana en el hospital, mató 18 personas en menos de una semana. Dios mío. En plena pandemia. Porque en Ecuador la automedicación de los antibióticos ha sido parte de la cultura natural, de la cultura normal aquí. Y más que nada de la cultura. La automedicación de analgésicos y ahora... Pero en vez de la manipulación mental del marketing, te hace sentir que eres un hipocondriaco. Así, si usted tiene síntomas, vaya a su médico. Y es lo primero que te dicen en todos los... En todos los... Comerciales. Con su médico, claro. Y es que... Y entonces, ¡ay! Tengo un calambre. Y es un calambre temporal. Ya tuve un calambre, tengo que ir donde el doctor. Al menor de los síntomas, vaya donde su doctor. Y con esta pandemia, esta cosa se ha complicado. Con esta pandemia, si por ahí te sientes mal, o te sube un poquito la temperatura, o por ahí te estornudaste, corres desesperado al médico porque te dicen, ¡No! ¡Pucha Dios mío! Me va a dar... Ya se murió. Acaba de morirse mi familia, mi besito. Bueno, hay que admitir que sí es crítico que alguien te estornude en público. Sí, hay una paranoia. Hay una paranoia. Todo el mundo pensamos, oye, cuando ya salí al mercado, y estaba habiendo tanta gente. Antes, la gente, por ejemplo, iba al supermercado. Te estoy hablando de este supermercado, de estas cadenas. Y claro, el placer de comprar. Y mira la propaganda que te pone el supermercado. Venga, usted este supermercado, viva el placer de comprar. Y claro, ahí ves un montón de gente. Antes, me llevas un montón de gente y ese era motivo interesante. Ah, no, pues ahí están. Voy a darme cuenta de la moda, voy a darme cuenta de qué novedades hay en el centro comercial. Y veo a la gente, veo a la multitud y me siento parte de la multitud. Y me siento en el restaurante a tomarme un cafecito. Pero me siento parte del grupo. Hoy, llegas al supermercado, ves el grupo, ves la multitud y dices, ¡hijo de madre! ¿Qué hago aquí? No me meto a bala. No pueden contagiar. Vengan a la casa con una gripe, con un COVID. ¡Qué horror! Ya le ves a la gente y yo en el supermercado y yo antes del supermercado decía que vengan, vengan todos en mi hogar. Yo le decía, pero oye, ¿por qué aquí no existe un número tope de personas de ahí que ya entraron 450, ya no pueden entrar más? ¡Punto! Aquí te dicen así, por ejemplo, ya abrieron los gimnasios, ¿cierto? Y por más de que sea un gimnasio enorme, te dicen, usted solo puede tener una persona por 8 metros cuadrados. Entonces, tiene que hacer el cálculo. ¿Cuán grande es su gimnasio? Esa es la capacidad que usted puede meter. Y los que quieran entrar tienen que hacer un sistema de reservaciones en línea que se puede hacer fácilmente. Pones en Facebook, en tu página de negocios, el nombre del gimnasio y pones reservaciones, sale un calendario, te dice máximo 20 y usted pones un nombre que vino, vino, que no te pena y pones ahí los tiempos que pueden quedarse. Y apenas se acaba ese tiempo, tienen una alarma. Entonces, tú vas allá, por ejemplo, el gimnasio, yo tengo un gimnasio aquí en mi casa, solo pueden entrar cuatro personas, según las restricciones. Solo cuatro personas en un gimnasio enorme. Y apenas se acaba el tiempo, o sea, tú entras, el registrado, cierran la puerta, abren las ventanas para que haya ventilación, todo el mundo con máscaras, todos con distanciamiento, social. Terminas tu sesión, va a sonar una alarma. Tienes dos horas máximo y tienes que salir. Tienen 30 minutos para seguir aireando el espacio, limpiarlo, con cualquier, no sé, un trapo y alcohol o lo que sea para desinfectarlo y de ahí viene el siguiente lote. Todo el día. Bueno, y para concluir, ¿cómo ves tú la situación de ese problema de migraciones, la ola migratoria? ¿Tú crees que la pandemia destapa una ola migratoria o no destapa una ola migratoria? O prácticamente cada país tiene que aguantarse a como dé lugar con la pandemia y nadie sale de ese país. ¿Qué crees que pasa? Bueno, ahí hay dos puntos muy diferentes. Uno es qué va a pasar con la migración y lo otro es qué se sugiere. Y lo que va a pasar con la migración es lo mismo que pasó cuando hubo las guerras mundiales. Va a haber una movilización mundial, te guste o no. Y la gente va a estar dispuesta a coger un bote y cruzarse el planeta sin comida, sin ropa, sin nada, sin dinero para poder llegar a un lugar donde pueden estar a salvo. Y el problema de eso es que no hay muchos lugares disponibles y los lugares que están disponibles no te van a dejar entrar porque ellos tienen que salvaguardar sus intereses. Y va a ser bien duro porque se va a venir, como mencionamos en algún episodio anterior, que va a haber una crisis humanitaria de esos mil carajos. y hay 50 millones de personas infectadas ahorita y yo te puedo decir, yo trabajo en una agencia de inmigración y ahora estoy recibiendo 200 llamadas por día y estamos en medio de una pandemia y se sabe que los bordes están cerrados y sin embargo hay 200 llamadas por día, todos los días, de gente que quiere viajar. No me puedo imaginar esto. Esto es solo en una compañía, imagínate todas las compañías de inmigración que existen. Y el problema que hay, el otro problema que hay es que todo el mundo quiere viajar y dicen, ya, pero es que yo voy a ser refugiado. Y uno dice, a ver, ¿sabes tus derechos humanos? ¿Alguna vez te molestaste en ver lo que dicen los derechos humanos, las Naciones Unidas acerca de tus derechos humanos? Uno de tus derechos no es irte a otro país sin papeles. Tienes un derecho de que no te regresen, ¿sí? Se llama non-refoulement, pero no tienes un derecho a venir sin registro. Tú tienes que venir documentado. Y razones económicas no son factor de refugiado o de asilo. Desafortunadamente, si usted vino porque no tenía plata, qué pena. Y tienes que probar que el gobierno te estuvo persiguiendo. Pero si todo mundo, por decirte, 58 millones de personas de Venezuela se declaran todos perseguidos políticos, comienzas a darte cuenta de que, a ver, el gobierno no tiene para perseguir políticamente 58 millones de personas. Eso no es por persecución política, es porque no hay plata. Y si no hay plata y usted no tuvo un trabajo, pues qué pena, nosotros no tenemos que resolverle ese problema. Entonces, ahí viene la recomendación. La recomendación es no hagan algo estúpido porque el rato que se van ya no pueden regresar. y lo peor que te puede pasar es que te quedes estancado en un país tercermundista, en un centro de detención años de años. Esa es la verdad. Bueno, con esto nos despedimos, Domi, hasta la próxima semana en que nos volvemos a reunir. Un abrazo. Muchas gracias por la invitación. Adelante. Que pasen bien todas. Adelante. Mantengan el distanciamiento social y la limpieza. Sí, aquí ya te digo, creo, sinceramente, que el foco infeccioso en la capital en este momento son los centros comerciales y los mercados. No sabían de dónde diablos estaba la gente infectando y no sabían de dónde diablos la gente porque no se puede parar aquí en la pandemia, pero ya me di cuenta que el problema está no en las cargas. Está específicamente en los centros comerciales que se reabrieron y en los mercados que se reabrieron. Con eso nos despedimos. Un beso. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Que tengan una excelente noche todos. Chao. 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 Gracias.